¡Suscríbete! Todo lo que esté alrededor de este proceso El Ministerio Público ha establecido que a este ciudadano se le van a conocer medidas de cohesión por complicidad del asesinato de Emilio Peguero Cosa insólita porque en el proceso de investigación se establece que Henry Martínez, hermano de Marlin y tío de Marlon apareció en este escenario dos días después de la muerte de esa jovencita y en el interrogatorio que le hicieron al boli y a Balbina con respecto a este proceso que es el mismo que él ha establecido también se establece que su participación fue de definir de que la madre de Marlon lo entregara a la justicia situación que se ventiló incluso tratando de ponerlo en un avión y sacarlo fuera del país y él fue que orientó de que lo entregaran a la justicia como tal fue entregado este ciudadano que regresó de la Florida de manera voluntaria donde existía una orden de arresto y de captura internacional pero que no le habían dado curso y que fue presentado directamente ante el magistrado Regi Vitorio que lo interrogó y definió una complicidad de un hecho donde él no participó bajo esa situación lo que se está dando es palo a la ciega con respecto a este proceso tratando de involucrar a este ciudadano que nada tuvo que ver con los hechos que le ocurrieron a esa jovencita y que nosotros lamentamos y que así lo vamos a demostrar porque así lo establecen los interrogatorios así lo establecen los documentos que no ha facilitado el Ministerio Público pero como lo que quieren tener otra persona presa más es en el día de hoy han solicitado una medida de cohesión como cómplice del asesinato una persona que no tuvo nada que ver con esos hechos y que apareció al escenario dos días después de haber ocurrido estos hechos ¿Usted dice que él estuvo presente cuando arribó el cadáver de Emery Peguero a la hacienda de Marlon Martínez? Correcto, pero recuerden que cuando el cadáver el cadáver fue llevado allá por el boli y Marlon no por él no, 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 falso ¿Para cuándo fue? Ustedes, nosotros le vamos para el miércoles que estamos a 14 a las 2 de la tarde le vamos a suministrar si así lo pudieran entender los interrogatorios tanto al boli como al mismo Henry donde se establece incluso establece el boli que Henry se opuso a lo que quería la madre de Marlon sacarlo fuera del país y él fue el que orientó que debía de entregarse a las autoridades de ese joven para que respondiera por sus hechos ¿Y el vehículo que está optado en el día de hoy? ¿Y la propiedad de Henry es? No, ese vehículo que fue donde pusieron a Eva Ur el cadáver de esa jovencita era propiedad de la señora hermana de Henry Marlon Martínez pero cosa que quizá ustedes no han destacado ese vehículo por instrucciones de la misma Marlon fue lavado en la ciudad de Moca y quien llevó a lavar ese vehículo fue el propio boli o sea que boli tuvo una participación sumamente activa de todos estos procesos y sin embargo el Ministerio Público le ha dado un criterio de oportunidad y entonces a Henry ¿qué le dará? ¿de qué lo acusará? porque no tiene ningún elemento esto es lo que se llama un palo a ciega tratando de involucrar a una persona que no tiene participación en estos hechos Bueno como vemos las imágenes en estos momentos desde que cuando fue introducido ya el Tribunal de Atención Permanente Henry Martínez no ha querido dar ningún tipo de declaraciones guarda un silencio total ya ustedes escucharon las declaraciones de ambas partes tanto del abogado José Wopperman así como las declaraciones del abogado de Henry Martínez Freddy Falla en torno a la lo que ha sido el reenvío del conocimiento en el día de hoy de la medida de coerción contra Henry Martínez reenviada entonces para el próximo para el próximo miércoles esta medida de coerción así que continuamos